Durante los pasados meses han habido algunos disturbios en NXT causados por un joven, Brooks Jensen. ¿Quieres seleccionarme? ¡Ava! ¡Sean! ¿Quieres seleccionarme? ¡Háganlo! ¡Háganlo! Si sigues a Brooks en las redes sociales, ha hecho algunos comentarios despectivos sobre la marca NXT. Pueden botarme del edificio, pueden cerrar mi cuenta de Twitter, pero de una forma u otra haré que se escuche mi voz. He visto informes que afirman que Brooks fue liberado de su contrato, pero ese no es el caso. Después de su separación de Josh Briggs, Brooks comenzó a caer en una espiral. ¿Saben que no puedo celebrar con una bebida? ¡Cierto! ¡Lo saben! Le pidió a la gerencia de NXT que se tomara un año sabático para aclarar su mente y recuperarse. Desafortunadamente, eso no sucedió. Nos fuimos obligados a tomar medidas para mantenerlo alejado de los eventos en vivo y de la televisión. ¿Por qué? ¿Por qué no me programaron para esta noche? Lo más fácil para hacer después de su comportamiento sería despedirnos, pero Brooks es parte de la familia de NXT. Yo creo en las segundas oportunidades. El martes que viene, me gustaría invitar a Brooks a tener una conversación con nuestra gerente general de NXT, Ava, para hablar sobre su futuro y ver si podemos guiarlo en la dirección correcta. Gracias. Gracias.